Si oye canta un provinciano con su bonito acordeón Si oye canta un provinciano con su bonito acordeón Si oye tambores lejanos, tambores de mi reina Por la Peruana ven a moler, el guaradito de caña Por la Peruana ven a moler, el guaradito de caña Por la Peruana ven a moler, el guaradito de caña Yo me voy pa' la provincia con mi sombrer y palón Yo me voy pa' la provincia con mi sombrer y palón